Juan Ramón de la Fuente Así es Rosa, y fíjate que justamente este diagnóstico resulta no ser muy favorable para el país. La sociedad mexicana se encuentra muy dolida por diferentes situaciones que han ocurrido en los últimos años y justamente el doctor Juan Ramón de la Fuente lo refleja en estas páginas que se titulan La sociedad dolida, el malestar ciudadano, a través de una serie de análisis en donde refleja las problemáticas nacionales. Son muy diversos los temas que aquí se tocan porque si bien sí se toca el tema de la violencia, de la corrupción, del rezago educativo, de la falta de oportunidades en nuestro país, pues también realiza por ejemplo un análisis muy amplio de las recientes crisis sanitarias, tal es el caso por ejemplo del ébola o el zika que han aquejado a nuestra sociedad y que nos impiden realizar o tener este derecho a la salud que tan necesario es para todos. Son temas que desafortunadamente forman parte de la vida cotidiana, tal es el caso de la inseguridad por ejemplo. Así es y fíjate que justamente el doctor de la Fuente nos lo presenta en este ejemplar, nos dice que al igual que pasa con algunos trastornos psiquiátricos, los problemas psicosociales se ven reflejados en diferentes padecimientos que aquejan a la sociedad actual y que pues se reflejan en enfermedades como el estrés, como la angustia o como la depresión, incluso en enfermedades que pudieran ser tratadas desde un principio, pues si se ligan a los altos niveles de pobreza o a la falta de educación por la que atraviesa mucha gente en México, el resultado se verá reflejado en enfermedades como el sobrepeso, como la diabetes e incluso como la obesidad, que tenemos un alto índice en nuestro país. Me parece que uno de los méritos o quizá el mérito principal de este libro es que intenta hacer eso, una radiografía en la que se incluyen diferentes problemáticas a distintos niveles. Y además ya está en librerías. Así es, y fíjate que quién mejor para hacer este diagnóstico social que el doctor Juan Ramón de la Fuente. Él tiene más de 20 libros publicados en temas que van relacionados con la educación y la medicina. Además, como investigador, bueno, se ha desarrollado en las adicciones, en la salud mental y en los últimos años ha manejado el tema de la marihuana y en relación con la salud muy ampliamente. Sí, claro, no es un libro, no es un tema que le sea nuevo, sino que ya tiene experiencia en este y en otros a partir de la docencia, de la investigación y también desde distintos ámbitos. ¿Dónde podemos encontrar el libro Virgen? Claro que sí, Rosa. Pues fíjate que este ejemplar titulado La sociedad dolida, el malestar ciudadano del doctor Juan Ramón de la Fuente es una publicación de la editorial Grijalbo y es muy fácil encontrarlo porque está publicado y lo podemos encontrar prácticamente en todas las librerías de nuestro país. Pues ahí está la recomendación que responde, entre otras muchas preguntas, ¿qué le duele a México? ¿qué le duele al mundo? Y el prólogo es de Elena Poniatowska.